Hola a todos y todas, mi nombre es Beatriz Mena Beljarano, soy profesora titular, asesorita del Departamento de Movimiento Corporal Humano en la Facultad de Medicina. Hoy tenemos el placer de contar con una invitada muy especial, la profesora Fabiola Moscoso Alvarado. La profesora Fabiola es fisioterapeuta, es profesora asociada al Departamento de Movimiento Corporal Humano, tiene un magíster en educación y tiene una amplia experiencia en todo el tema relacionado con mascotas. Ella les irá a contar ahora con detalle y hoy nos trae una charla muy importante, muy interesante, que se llama Perros de Servicio, el mejor aliado y aún más durante el aislamiento. Antes de darle la palabra a la profesora, quiero recomendarles y recordarles que es importante que en lo posible o sea, cerremos lo que son cámaras y micrófonos, esto nos va a garantizar una mejor conectividad y una transmisión eficiente durante toda la sesión. En caso de que tengan preguntas, recuerden que las pueden escribir por el chat, al final de la sesión destinaremos un tiempo para resolverlas y básicamente si llegan a tener alguna dificultad con que no vean la presentación, se ubican en el nombre de la profesora Fabiola y ahí dan clic en el logotipo de ella y ahí van a encontrar, van a poder estar viendo la presentación. Profesora Fabiola, gracias, es un tema muy interesante, muy edificante, entonces en este momento te doy la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias, profesora Beatriz. Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir a esta charla. En alguna medida esta charla se conecta un poco con la charla anterior que yo tuve con ustedes acerca de los perros y las mascotas en el confinamiento. Entonces ahorita seguimos como en esa misma secuencia que lo que está sucediendo con algunos de los perros por el aislamiento y particularmente yo quiero hablar de los perros de servicios porque son pocas las personas que realmente conocen todas las habilidades que pueden desarrollar estos perros y como dice, el servicio que le puede apresar a los humanos. Entonces en el contenido vamos a ver algunas definiciones, vamos a hablar de lo que son perros de servicios, también quise traer el tema de perros de terapia porque es el tema que más me apasiona. Y por último yo quiero dejar y cerrar, ¿cómo enseñarle trucos a mi perro para la ayuda en casa? ¿Qué sucede? No todos en la casa tenemos perros de servicio ni perros con altos niveles de entrenamiento, pero al perrito que tenemos en la casa le podemos enseñar algunas cosas para facilitar la vida de todos. Entonces quiero mostrarles algunas cosas que se les pueden enseñar. Ok, bueno, entonces vamos a recordar que el vínculo humano-hombre-perro data desde hace mucho tiempo. Normalmente hay autores que nos hablan de 14.000 a 35.000 años en que se hizo esa unión del Homo sapiens con el Canis Family Risk y fue la primera edición y más exitosa comparada pues con el resto de los otros animales. Entonces aquí yo les traje algunos de estos elementos de este vínculo. Bueno, recordamos que el vínculo humano-animal está dado por la artrosología, que es un estudio que va a estudiar esa interacción humano-animal y de los vínculos humano-animales. Este es un área del saber que últimamente tiene mucho peso, cada vez uno observa que hay muchas más publicaciones alrededor y que nos hablan más fuertemente con evidencia científica de estos elementos del vínculo humano-animal. Anteriormente pues solo eran las experiencias personales que no nos daban mucho peso a la literatura. Actualmente sí ya ustedes encuentran literatura de altos niveles, de alta evidencia para saber cómo va este ejercicio de conocer qué es lo que sucede con esta relación entre estos niños, por ejemplo, y esos perritos que los hacen sentir tan felices. Estas relaciones por lo general van a tener un mutuo beneficio, tanto para los perros como para las personas, y van a traer unos efectos positivos para la salud y el bienestar de ambos. Entonces, como les decía, vamos a hablar un poco de cómo fue ese vínculo humano-animal, cómo se generó. Inicialmente pues era más una necesidad de comida fácil, de comida segura, la cual los perros de esa época no tenían que lucharla para cazar un animal y poner en peligro su vida, sino que encontraban que los humanos dejaban sobras y que era muy rico para ellos, pues comérsela, entonces se acercaban a ellos. Cuando se estableció la agricultura y las tribus fueron más sedentarias, obviamente se empezaron a usar los animales para facilitar las labores propias de la agricultura, entonces pues ya empezaron a utilizar no solo estos lobos, sino vieron que otros animales podrían facilitar el proceso de la agricultura. Y empezó a haber una relación mucho más cercana, pero lo que sí era claro era que en ese momento no habían unos vínculos afectivos entre los animales y los seres humanos. Era una relación únicamente unidireccional del humano hacia el animal. Después se empezó a ver el momento de la cría en el cautiverio, entonces aquí ya empezó a haber una reciprocidad porque ese vínculo bidireccional entre humanos y animales era favorable para ambos. Entonces ya había una relación mucho más fuerte de comensalismo y iban a trabajar las tareas de caza y de guarda entre ambos. El perro después fue evolucionando y lo fueron perfeccionando más hacia otras tareas y lo que lo hizo que se acercara mucho más al hombre porque pues ya el hombre generaba mucho más trabajo con ese animal. Y en ese momento ya vemos una relación interespecífica entre los animales, entre los humanos y los perros, que es la que actualmente llega hasta nuestros días, ya hay una relación bidireccional. Entonces el hombre empieza a cultivar algunas características que deseaba y algunas conductas específicas que quería de ese perro para que fuera más favorable para el actuar que él necesitaba. Entonces posteriormente el perro entra a los hogares y se convierte en un miembro de la familia. Y eso hace que se generen lazos afectivos, en que haya una relación bidireccional y ambas obviamente se van a beneficiar psicológica y físicamente. Entonces en este momento el concepto de mascota gana protagonismo y es que existe en la actualidad. Entonces muchas veces no solo es un perro sino ya es un miembro de la familia y eso hace que esos lazos afectivos pues generen mucha más fortaleza en la relación. Bueno, entonces acá yo les traje unos elementos de los análisis que se han hecho entre la relación vínculo humano-animal y observamos como muchos autores nos han hablado de estos beneficios que nos genera esta relación. Entonces vamos a tener una disminución de la presión sanguínea, disminución del estrés y la ansiedad, efectos neurotransmisores y aumento de la hormona oxitocina, van a proveer apoyo psicológico y social, disminuir los síntomas de depresión, autoestima, el estado de ánimo, la persona va a querer salir, hacer más ejercicio, hay disminución de los sentimientos de negatividad y rechazo social y aumenta la interacción social porque pues las personas tienen su perrito, van al parque y allá se encuentran con otras personas que tienen otros perritos y se generan unas relaciones de afecto. Entonces vemos que realmente está muy bien sustentado este vínculo humano-animal y vamos a ver ahora por qué lo vamos a utilizar con unos fines específicos para las necesidades que se tienen. Tenemos unas definiciones, primero interacciones humano-animales que son unas interacciones de muchos órdenes en las que se incluyen emociones, se van a incluir unas interacciones psicológicas, físicas del animal y del medio ambiente. Y también tenemos el concepto de interacciones asistidas con animales, que estas ya son unas intervenciones orientadas, estructuradas y que tienen un objetivo terapéutico específico, van orientados hacia la mejora de la salud y de la educación en las personas procurando salud y bienestar. Entonces esto tiene unos elementos importantes ya de apoyo hacia las personas. Entonces aquí traje el concepto de perros de asistencia. Los perros de asistencia, como les digo, se conocen. Si uno les pregunta a ustedes qué perros de asistencia conocen, muy seguramente muchos de ustedes me dirán a los perritos que llevan a las personas que tienen problemas de visión. Entonces los perros guías, a los que pronto le ayudan a las personas que tienen dificultad para moverse. Pero difícilmente a veces se encuentran otras actividades de los perros de asistencia y realmente hay muchas más allá. Entonces lo primero que vamos a revisar es la definición que hay de perros de asistencia, que van a ser unos perros que le ayudan al hombre en situaciones cotidianas o en unas tareas específicas relacionadas cuando el usuario tiene algún tipo de discapacidad, ya sea física o sensorial o psicológica o algún problema metabólico que él requiere de cierto apoyo. Entonces vamos a empezar con los perros guías. Los perros guías son los más famosos. Los perros guías llevan hace mucho tiempo, pues se viene trabajando en esta estructuración del perro como el orientador de la persona. Es un perro muy importante porque la vida de la persona depende del perro. El entrenamiento de los perros guías es un entrenamiento muy difícil de hacerlo. Aquí en Bogotá y aquí en Colombia lo realizan realmente muy pocas personas porque es un entrenamiento que requiere un alto nivel de eficacia. El perro no se puede equivocar. El perro no se puede equivocar al cruzar una calle porque eso depende la vida de la persona. Entonces realmente es un entrenamiento muy, muy fuerte. Antiguamente se utilizaban mucho los perros pastores alemanes porque pues ellos aprendían muy rápido, pero desafortunadamente los perros alemanes a veces se tornan un poco protectores por su misma guarda, por su misma genética y en la actualidad ustedes van a observar que la mayoría de perros guías son labradores porque los labradores en ese aspecto son más tranquilos y son muy consistentes en su entrenamiento. Entonces en la actualidad pues vamos a encontrar que los perros guías van a ser del orden de los retriever o perros como el Golden o el Labrador Retriever. Ese es el primer tipo de perros de asistencia que vamos a revisar. Les traje estos otros tres tipos que es el perro que alerta de convulsiones, el perro que alerta a diabéticos o el que detecta algunas alergias. Entonces estas son situaciones particulares de algunas personas que sufren convulsiones o tienden a tener pérdidas de su estabilidad metabólica o que presentan alergias a elementos muy, muy específicos. Entonces a los perros se les entrena con el fin de que detecten posibilidades de que estas situaciones sucedan. ¿Cómo se les entrena a estos perros? Ellos aprenden con el sudor de las personas que, por ejemplo, sufren convulsiones. Ellos en el momento de sudar van a producir un olor específico que es con el que se le entrena al perrito para que él aprenda a identificar ese olor. Y cuando él ya siente ese olor o cuando ya empieza a percibir ese aroma, sabe que la persona va a tener una convulsión y le da unas indicaciones de alerta. Con los diabéticos, este entrenamiento no los hacen en Colombia. Yo sé que el entrenamiento para personas con diabetes lo están haciendo la Fundación Bocalán de España. Entonces ellos lo que entrenan al perro es que el perro perciba particularmente el momento en que hay hipoglicemia, particularmente ese olor que se produce en ese momento es con el que se le entrena al perro. Y también se le entrena al perro para que lo dé la señal, sobre todo en la noche, porque digamos que en el día la persona despierta pues él empieza a percibir los cambios y se puede casi que él mismo dar cuenta de que está sucediendo, pero dormido no. Entonces al perro se le entrena para que en la noche haga el aviso de que algo está mal. Y el de detección de alergias va, el perro identifica perfectamente cuáles son las aromas que le genera alergia a la persona y entonces no permite que se acerque en esas circunstancias. Otros perros guías son como el de apoyo al autismo. Los niños autismos tienen muchas dificultades con su comportamiento, muchas oportunidades, tienden a salir corriendo, salir corriendo de la casa y pues obviamente es un general que se pueda perder. O muchas veces tienden también a la autoagresión y algunas dificultades con que los toquen, con que se le acerquen a ellos. Entonces lo que se busca es que el perro lo tranquilice, los perros por lo general van a ser unos perros muy tranquilos que le dan esa sensación de tranquilidad al niño. O en su defecto, por ejemplo, si el niño va a salir corriendo, el niño siempre tiene una cuerda amarrada al perro y el perro tiene una orden de quedarse quieto y no moverse. Entonces eso no permite que el niño salga corriendo. Entonces también es un entrenamiento muy específico, además que el trabajo con niños autistas es muy complejo, entonces hay que manejar muy bien al perro. Hay otros perros que trabajan como apoyo psicológico a las personas o también como servicio psiquiátrico, entonces son perros que le permiten a las personas por su tendencia a ser tranquilos y estables, que la persona hable, cuente sus situaciones, sus problemas y sea para él mucho más fácil hablar cuando está consintiendo a los perros. Entonces los perros cumplen esa función. O simplemente que la persona se sienta segura y acompañada, entonces muchos perros cumplen estas funciones. Y tenemos los dos últimos tipos de perros de asistencia, que son los perros que se van a trabajar, van a ayudarle a personas con discapacidad auditiva y los perros que van a ayudar a las personas con discapacidad motora o que requieren asistencia motora. Entonces, los tres primeros tipos de perros requieren un entrenamiento muy, muy, muy específico. Yo me voy a detener con los perros para personas con discapacidad auditiva y los perros para personas con discapacidad motora. Entonces, ¿cómo se hace el entrenamiento de un perro de estos? Vamos a primero a tener una obediencia básica. Ahorita más adelante vamos a ver un video en el que un perrito nos muestra cómo se hace la obediencia. Pero la obediencia básica consta de unas posiciones en que debe mantenerse el perro. Entre ellas está el estar de pie, el estar echado, el estar sentado, el hacer permanencias y hasta que no se le dé una orden, él no puede romper esas permanencias. Tiene que además hacer algunas otras actividades como caminar al lado, como dar la mano. Son unas actividades básicas de obediencia que debe tener el perrito. Los hábitos hacen cuenta de todas aquellas cosas que un perro debe manejar en la casa, como cualquier otro perro. Debe saber dónde debe hacer sus deposiciones, debe saber dónde hacer su pipí, debe tener un sitio para comer, un sitio para dormir. Entonces, todos estos hábitos se los vamos a desarrollar al perro como a cualquier otro perro en la casa. Y ya las habilidades, en este caso, por ejemplo, tenemos a Zeus, a Crowley, a Odín, en el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, aprendiendo a subir escaleras eléctricas. Entonces, en este caso, son perros de servicio que necesitaban tener esas habilidades porque cuando vayan con las personas a acompañarlos, pues ellos no deben asustarse de las escaleras, no deben asustarse de las otras personas. Entonces, son habilidades específicas que se les van a enseñar a estos perros. Bueno, la obediencia básica consta, como les dije, de una serie de posturas y de permanencias que debe hacer el perrito. Y aquí particularmente yo les traje un video. En el video está Fox. Ay, perdón, que no me prende el video. Ya. Entonces, él se sienta. Se le da la orden de echado. Está como dudándole un poco. Se echó. Entonces, el muerto debe permanecer ahí. Sí. Ok. Ok. Sale de la orden, sale de la posición y da la mano. Ok. Esa es como una secuencia de obediencia básica que debe tener cualquier perro al cual queramos empezar a entrenar. O sea, son elementos básicos que todos deben desarrollar. Bueno, ¿qué sucede con los perros con discapacidad auditiva? Ellos deben desarrollar unas habilidades específicas, las cuales se le entrenan primero como la respuesta a un sonido. Cualquier sonido que ustedes le quieran enseñar y que sea útil para la persona que lo requiera. Por lo general se trabaja mucho el timbre de la casa porque pues las personas extrañas que no son cercanas a la casa van a usar el timbre y pues no van a saber que esta persona tiene discapacidad auditiva. Entonces, pues ella tiene que poder responder al timbre de la casa o al llanto de un bebé o bueno. Diferentes tipos de sonidos se les va a hacer el entrenamiento y el perro tiene que demostrar que reconoce el sonido, tiene que ir a la fuente del sonido, marcar el sitio donde se produce ese sonido, buscar a la persona para avisarle que hay un sonido, hacer un contacto visual para informar la presencia del sonido y llevar a la persona a la fuente del sonido. Esa es toda la estructura que debe desarrollar un perro de estos para en el momento en que tenga que marcar una situación. Ok, entonces, perdón, se me pasó la hoja. Listo, entonces vamos a ver a Maja. Maja está marcando el sitio donde se produjo el sonido, viene y avisa y vuelve y lleva a la persona al sitio donde se está produciendo el sonido. Maja hasta ahora está aprendiendo esta habilidad, ella no la tiene completamente establecida, entonces pues igual todavía comete algunos errores, pero hasta ahora lo está aprendiendo. Pero este es el ejercicio y un perro que ayuda a una persona con discapacidad auditiva lo debe poder hacer en todos los sonidos con los cuales se le enseña. Ok, bueno, entonces ahora cómo voy a enseñarle yo a mi perro a hacer habilidades porque digamos que esa es la parte más difícil. Entonces vamos a tener varias habilidades en las cuales el perro tiene que aprender, tiene que mirar a la persona. Esto es muy importante, ustedes lo vieron ahorita en Maja, cómo todo el tiempo está haciendo ese contacto visual porque esto es esencial para que ella aprenda, tiene que aprender a empujar cosas, a jalar, a cobrar o portar objetos y a marcar algo específico. Entonces yo les traje aquí todos los elementos del entrenamiento, pero más tarde lo vamos a ver en forma práctica. Entonces por ahora solo los dejo enterados de cuáles son los elementos consistentes de la propiedad de útica para el entrenamiento. Muy bien, el otro tema que yo les dije que quería hablar eran las intervenciones asistidas por animales. Entonces es el uso de estos animales con unos fines terapéuticos específicos. Aquí tenemos tres elementos de actividades asistidas, unas actividades asistidas en las que únicamente se va a utilizar el perro como un acompañante dentro de la actividad como es en este caso, en las que vemos que el perrito acompaña a estas personas mayores y lo único que se va a buscar con ellos es mejorar la calidad de vida, motivarlos, recrearlos, pero pues realmente no requieren de ningún experto ni de ningún profesional que acompañe ese tipo de actividades. Tenemos las terapias asistidas con animales, que esta sí es una intervención terapéutica y que va a tener objetivos muy claros, orientados, planificados, con estructura, los cuales pues se van a documentar, deben ser dirigidas por profesionales de la salud y pueden incorporarse muchos tipos y muchas disciplinas, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, trabajo social, o sea, muchas personas pueden trabajar en este campo en la terapia asistida con animales. Y tenemos la educación asistida con animales, que es llevar los perritos al colegio con el fin de mejorar el elemento de educación de los niños. Vamos a tratar de fortalecer las metas académicas, las habilidades sociales, el funcionamiento cognitivo de los niños y obviamente pues también es una actividad que debe ser medida y documentada. Ahora, ¿por qué usar animales como parte de esas intervenciones terapéuticas? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El animal se mueve, todo el tiempo está corriendo, haciendo ruido, santando, moviéndose y pues esto es un estímulo multisensorial. Nosotros somos muy específicos de esos estímulos porque es algo intuitivo para nuestra protección. Cuando vivíamos en las cadenas y algo se movía, podía ser peligroso. Entonces, siempre que hay algo en movimiento, nosotros lo vamos a observar. Entonces, por eso es tan llamativo un animal que nos ayude en la parte terapéutica. También, cuando un perro o un animal, cualquiera que sea, está adiestrado o entrenado y logra hacer actividades complejas, eso definitivamente va a llamar con mucho más énfasis la atención del niño, va a permitir que esté más concentrado y esté más motivado hacia la actividad. Entonces, muchas veces esta motivación va a permitir que el niño explore y exprese sus emociones y aumente su capacidad de comunicación porque pues se generan unos sentimientos positivos y esto es muy importante para el trabajo con los niños. Yo les traje unas fotos aquí de Zeus. Zeus era mi labrador y con él trabajamos muchos programas de terapia asistida, tanto con niños como con jóvenes, con adultos. Él era muy versátil y siempre estaba muy dispuesto a trabajar como perro de terapias. En la actualidad hay mucha investigación, como les decía al comienzo, de todas las intervenciones basadas en evidencia que se realizan con perros de terapia y actualmente hay varias instituciones aquí en Colombia que realizan terapia asistida con animales, particularmente con perros y caballos. Entonces, tenemos varias instituciones. Por ejemplo, tenemos la Fundación Boca Land que es una fundación española pero que tiene una sede en Medellín que se unió con la Fundación Golondrina y ellos están realizando procesos de terapia asistida con niños en instituciones y también con actividades de educación asistida. Lo mismo la institución Momentos de Alegría, ellos también van a realizar actividades de terapia asistida y en la Cruz Roja también están ingresando un poco en esas actividades. Ah, tenemos Corpo Alegría que también tiene algunos elementos de terapia asistida. Entonces, tenemos instituciones que realmente están trabajando en este campo. ¿Qué se requiere para hacer un programa de terapia asistida? Entonces, pues obviamente yo debo tener claridad en un modelo de atención que voy a realizar y también disponer de un animal que cumpla los requisitos para estos programas. Que a la larga esto es lo que nos interesa a nosotros en este momento. Por ejemplo, desde fisioterapia tenemos este procedimiento que se debe hacer para realizar cualquier tipo de intervención. En terapia asistida con animales sería lo mismo. Tenemos que hacer un examen, una evaluación, diagnóstico, pronóstico, intervención, resultados y generar todo un proceso de trabajo serio y estructurado porque, como decimos, estamos trabajando objetivos terapéuticos claros. Existen unas escalas que me permiten evaluar qué tanto vínculo tienen las personas con los animales y si es seguro trabajar con estas personas con los animalitos. Entonces, yo primero tengo que determinar si la persona tiene vínculo con los animales porque si no le gustan los animales y no lo quiere hacer, pues muy seguramente va a ser fallido el intento. Entonces, es mejor ni siquiera iniciarlo. Entonces, por eso existen unas escalas que permiten determinar cómo voy a iniciar yo este proceso. También debo tener un equipo. El equipo, pues obviamente, va a estar conformado por la entrenadora del perro de asistencia. En mi caso, yo tengo la ventaja que yo soy la entrenadora, pero pues también soy terapeuta. Entonces, además soy la dueña de Harry Potter, que así se llama él. Entonces, ambos tenemos entrenamiento para terapia y educación asistida. Hay que evaluar al perro y hay que evaluar si el perro nos sirve para ser un perro de terapias o un perro de servicios. Entonces, vamos, la raza la vamos a determinar por la neotecnia. Ahorita les voy a decir en qué consiste eso. Existe una serie de test que se deben hacer previamente a los perros para saber qué tan sensible es, qué tanto le gusta complacer, si es miedoso. Y en los cachorritos menores de hasta las siete semanas se va a hacer el test de Campbell para determinar cómo es su temperamento y cómo se va a comportar a futuro. Entonces, estos elementos son importantes porque yo puedo tener unos perros muy lindos. Aquí están Valder, Ron, Harry, Odín. Pero pues debo saber si realmente sus cualidades y su temperamento y su gusto por complacer me va a permitir lograr hacer una buena intervención. Por ejemplo, Ron, el Chetly, él es muy bueno, pero a él no le gustan los niños. Entonces, pues me toca tener cuidado porque él solo va a trabajar con adultos y no con niños porque pues es un perro pequeño. A Valder le encantan los adultos, pero no le encantan los otros perros. Entonces, pues también yo lo tendría que tener en cuenta. Harry sí hace todo lo que uno quiera. Y Odín era un poco emotivo, entonces pues también lo tendría que tener en cuenta. Entonces, para eso, para poder determinar cuál es la razón que me va a permitir elegir un perro, tengo que tener en cuenta la neotecnia. Estas son unas características propias de los perros que permiten identificar cuál va a ser su comportamiento y su capacidad de aprendizaje a futuro. Entonces, hay unos perros como este perro que es un mastín, él va a tener un comportamiento como de un recién nacido. Entonces, sus capacidades de aprendizaje no van a ser muy buenas, pero posiblemente su olfato va a ser buenísimo. Entonces, este perro yo de pronto puedo pensar que me puede servir para una persona que tenga un problema en el que él tiene que identificarlo por el olfato. O tenemos el joven, en el cual están todos los retribuers. Esta es una foto de como de 13, 14 años, que independientemente de su edad, él solo piensa en jugar. Tenemos acá el grupo de los interceptores, los pastores. Ellos quieren dominar la manada. Entonces, yo tendría que tener algunos elementos porque a veces ellos quieren dominar a los niños y de pronto por ahí se le va un mordisquito. Entonces, tendría que también tener en cuenta eso a la hora de trabajar con un pastor. Y estos otros dos últimos, los depredadores y los adultos, ellos son poco entrenables, no son muy buenos entrenables, entonces yo lo tendría que pensar muy bien si decido tener alguno de estos perros como perro para terapias o perro de asistencia. Tengo que estar muy pendiente de cumplir con todas las necesidades de salud que va a requerir mi perro para poder funcionar como perro de terapia, su vacunación, su estado de higiene, de salud, la alimentación que se le da. Y esto es algo muy importante, el respeto en los horarios de trabajo, el descanso, porque pues a veces como que a la gente se le olvida que el perrito se cansa y trabaja en jornadas completas de todo el día. Entonces, en esto pues tocaría estar muy pendiente de toda la parte de control de garrapatas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que estar pendiente del estado de salud. Aquí son algunos elementos que debe cumplir un perro que va a ser un perro de terapia. Entonces, por ejemplo, al entrar al edificio debe hacerlo bajo control, debe hacer envíos a distancia, que si va a estar en el salón de terapia debe estar tranquilo, que si uno le pone el plato él debe solo comer ante la orden, debe colocarse y mantenerse ahí para que una persona de pronto aquí lo están cepillando, que él se quede quieto y se mantenga. El cobro dinámico y estático, que es el transporte de objetos, aquí que se quede en permanencia y controla a distancia, y bueno, que haga y aprenda a hacer actividades libres. Ok, entonces esta es una mirada general de lo que hacen perros de servicio. Ah, perdón. Esta es una estructura de cómo se planifica una sesión de terapia asistida. Entonces vamos a ver qué tipo de refuerzo le vamos a dar, qué tanto va a participar el perro, qué tanto van a ser los criterios de la actividad, cómo la vamos a poner cada vez más difícil. Entonces realmente es un ejercicio muy complejo, no es solo que el perro traiga un objeto o que porte algo, sino que tiene una estructura mucho más clara. Por eso es que esto se va a describir en una sesión. Acá se va a presentar todo lo que se quiera hacer y se plantea esa sesión. Bueno, entonces yo les decía que quería también que ustedes observaran cómo de pronto a mi perro, mi perrito de mi casa, que de pronto todavía no tiene grandes habilidades, le puedo enseñar algunos trucos y cómo lo podría hacer. Entonces hay muchos métodos de enseñarle trucos a los perros. Obviamente lo primero que yo voy a tener es que mi perro va a tener obediencia básica, y eso sí también lo puedo hacer a partir del refuerzador. Yo normalmente trabajo con refuerzo positivo y utilizo un aparatico que se llama el clicker. El clicker tiene un sonido particular y el refuerzo consiste en que el perro aprende que cada vez que suena el clicker viene algo positivo, por lo general comida. Pero en algunos perros que no son tan amigos de la comida, pues puede venir una pelota, un juguete, una caricia inclusiva, o una palabra de que está bien. Pueden haber muchos reforzadores, pero lo que el perro se le enseña es que todas sus aproximaciones se van a reforzar a partir de algo positivo. Se van a hacer acercamientos uno a uno al objetivo, se refuerza acerca al objetivo, y una vez se logre el objetivo, pues se va a hacer una súper felicitación. Entonces yo aquí traje una... Ah, perdón. Me tengo que salir porque esa no la... Es un poquito larga y no la cargó la presentación. Les voy a compartir un momentico un videíto en el que está ese proceso de entrenamiento. Yo quiero que Ron se acerque. Idealmente yo hubiera querido que él tomara este objeto y lo bajara. Pero por ahora, como es la primera sesión y es el primer día, entonces yo simplemente voy a ver hasta dónde logro llegar. Entonces inicialmente le refuerzo, activo el reforzador positivo, que es ese sonido que ustedes escuchen, ese es el clicker. Como para motivarlo. Ese no era lo que yo quería. Él miró y se acercó a la mesa, entonces se lo reforcé. Él empieza a buscar qué es lo que yo quiero, entonces hace aproximaciones, pero como no son, yo no se la refuerzo. Eso no es lo que yo quiero. Bueno, como que no es, miremos a ver. Él miró para otro lado, entonces yo le tuve que reforzar eso. Ese estuvo muy buena, porque se acercó al objetivo. Ahí lo voy a premiar cerca al objetivo. Ahí él ya tiene muy claro que ahí estamos trabajando con ese objetivo. se le cayó una pepita y pues ya lo perdimos. Ok. Entonces, como ustedes pudieron observar, es un proceso que va siendo uno a uno. Cada vez que yo voy logrando algo, lo voy reforzando, nos vamos acercando, lo voy reforzando hasta que logre el objetivo. Esto pues obviamente no se va a lograr en un día, lo que pasa es que Ron tiene la facilidad que él toda la vida aprendió a aprender. Entonces, los perros que desde muy pequeñitos se les ha reforzado el aprendizaje, ellos aprenden más rápido que los que no, pero eso no quiere decir que el perro no pueda aprender. Yo les decía anteriormente que habían unos entrenamientos y que habían unas actividades que son estas. Entonces, yo les traje unas actividades que realicé con mis perros tratando de reforzar cada uno de estos elementos de la propiedéutica que son básicos. Entonces, vamos a empezar con el mirar y vamos a empezar a ver a Maja. Como les dije, ella tenía su refuerzo de aprender a ir por el sonido, pero lo más interesante que ella hace en este video es cómo mirando ella da a entender que tiene muy claro lo que tiene que hacer y su mayor habilidad en este ejercicio es su mirada. Se dirige a la persona, se dirige al objeto. Permanentemente está mostrando cómo utilizar esa habilidad de aprender a mirar y dar información con la mirada. Eso es lo primero que ustedes deberían trabajarle al perro. Aquí vamos a hacer una demostración de cómo se jala y también de cómo Harry va a hacer las dos actividades en una. Sonó un celular que supuestamente está en ese cajón. él va a abrir el cajón. El cajón tiene una adaptación para que él lo pueda hacer. Va a sacar el celular, lo trae y lo entrega. ¿Aló? Y lo hizo muy bien. Entonces, esta es una actividad de jalar. El jalar es muy importante porque con el jalar el perro puede aprender muchas cosas como abrir cajones, abrir puertas, abrir gavetas, etcétera, etcétera. Muy bien. Listo, perfecto. Ahora el empujar es la otra habilidad. Muy bien. Ese video es un poco corto, pero entonces él empujando aprende a abrir la puerta, se le da la orden que venga y abre la puerta y puede entrar. Entonces, eso es otra de las actividades que debe poder hacer. El cobro es súper importante. Todos los perros deben aprender a transportar objetos. Harry es experto a pesar de que por su naturaleza como pastor, los pastores no es que carguen mucho. Si fueron labrados lo harían mucho mejor. Pero él aprendió a cargar su canasta y esta habilidad me permite trabajar muchas de las actividades de terapia asistida porque pues se puede llevar la canasta que la persona ha chicosas, que la saque, que la centre o puede llevar objetos, etcétera. Entonces, es una habilidad muy importante para el ambiente terapéutico. Muy bien. Gracias. Y el cobro dinámico es enviar al perro y que vaya a un sitio lejano y traiga un objeto. Entonces, Rod nos lo va a mostrar. Trae el cojín. El cojín. Todos estos videos se hicieron en modo confinamiento. Muy bien. dámelo. Dámelo. Muy bien. Gracias. Ok. Entonces, el cobro dinámico como un elemento de trabajo terapéutico también es muy importante. Listo. Y por último, el target. El target es una de las habilidades más complejas porque ante una situación como lo es una luz, el perro tiene que venir tocar la luz y generar que se apague la luz. Entonces, eso es una de las habilidades más difíciles de lograr. Este video es súper corto así que estén muy pendientes. Por favor. Luz. Luz. Bien. Muy bien. Luz. Luz. Bien. Muy bien. Entonces, Fox nos mostró cómo un perro puede aprendernos a apagar la luz cuando ya queremos subirnos y llevamos las manos ocupadas. Entonces, estos son algunos de los elementos que les quería compartir con relación a todo lo que podemos hacer con perros de servicio pero también con nuestras mascotas y cómo les podemos enseñar algunas de las actividades. Entonces, quedo atenta si tienen preguntas. profesor Fabiola Muchísimas gracias. Excelente, excelente, muy pedagógico, muy ilustrativa la conferencia. Hay varias preguntas. Entonces, Evelyn ha dicho varias preguntas. Voy a leer primero las de Evelyn que fue la primera asistente que hizo preguntas. Entonces, mira, la primera dice bueno, el entrenamiento es personalizado de acuerdo a las necesidades del propietario, cómo se maneja el vínculo emocional del humano y el animal para que no afecte su trabajo. Esas son las dos primeras. Ok, bueno, entonces, aquí primero tenemos que definir dos elementos. Si yo voy a entrenar un perro de servicio para una persona que tiene unas necesidades especiales, obviamente sí, digamos que el perro tiene unas habilidades básicas, por ejemplo, todos estos elementos de la propedéutica se le entrenan, pero ya específicamente para la persona si se harán unos ajustes. Si por ejemplo la persona es un usuario de silla de ruedas, muy seguramente en el empujar yo voy a trabajar que el perro aprenda a ayudar a empujar la silla de ruedas o le alcance el cobro sea de objetos que se le puedan caer a la persona y se lo lleve y aprenda a subir a sus paticas o esto a la silla de ruedas o si es un perro grande pues simplemente que coloque los objetos sobre las piernas de la persona va a ser muy, muy, muy específico de las necesidades que va a tener el usuario. Entonces esas habilidades sí obviamente se van a se van a entrenar de acuerdo a eso. Pero si yo quiero tener es un perro de terapias, el perro de terapias por lo general es mi perro que vive conmigo y que en el momento en que yo requiera trabajar con una persona en la cual necesitamos que por ejemplo si yo planifique una sesión en la cual vamos a poner que el niño haga ejercicio de balance entonces yo voy a pedirle al perro que cargue la canasta y que la ponga más arriba, más abajo entonces yo tendría que entrenarle esas cosas específicas al perro para ese momento para las necesidades de la sesión que estoy planificando. Entonces va a ser diferente si hablamos de perros de servicio o si vamos a hablar de perros de terapia porque pues el perro de terapia después se va conmigo y entonces no va a haber problema con el vínculo. Mientras que el perro que vive con la persona igual hay que darle unas estrategias de manejo del perro a la persona ¿eso qué significa? Cuando el perro está en el momento activo de trabajo pues no es muy bueno que por ejemplo las otras personas vengan a consentirlo o que lo distraigan sino que el perro en ese momento está trabajando entonces se le enseña a la persona en qué momento se le deben dar los reforzadores para que esa parte de vínculo no se afecte no afecte la ejecución de la actividad. Perfecto. Pues Fabián recién ingresó preguntaba que si los perros de rehabilitación están incluidos en la categoría de perros de servicio supongo que ya no sé si ya quedó claro para él que si los perros de rehabilitación están incluidos Fabián Ellos los perros de rehabilitación serían más perros de terapia ¿sí? Que los usamos para actividades terapéuticas podría considerarse que sí porque pues digamos que son perros que en alguna medida están sirviendo a la persona sino que tienen un enfoque como un poco más diferente Ok, la próxima María Luisa nos pregunta que si los perros de falsa Beagle entran en esta categoría Bueno, lo que sucede es que la raza Pitbull es una raza que que a veces ¿qué raza? Perdón Espérate Pregunto Beagle Ah, los Beagle Ah, Beagle Sí, los Beagle tienen un pequeño problema y es que ellos son 100% olfativos Ellos aman su olfato cogen un rastro y ¡tan! los perdimos y más pues si son machos ¿no? Entonces si yo quiero de pronto trabajar un entrenamiento para la detección de olores de cualquier tipo de olores de los tipos de perros de servicio que quieres manejar esa parte olfativa pues sería buenísimo lo que pasa es que hay que educar todo su comportamiento y su tendencia a la ladrada y todo eso pero si ustedes no sé si ustedes han observado este programa que dan últimamente mucho de alerta aeropuerto de aeropuerto Miami 724 ellos allá utilizan beagles para revisar las maletas y que la persona no lleve comida o no lleven animales en las maletas porque es que su olfato es su gran fortaleza entonces pues si uno utiliza ese olfato para lo que se requiere pues obviamente puede ser muy eficiente y puede ser muy exitoso y particularmente con las hembras muy seguramente les va a ir mejor porque las hembras se concentran más los machos a veces se pierden un poco más perfecto la otra pregunta es que si los perros mestizos se pueden emplear y que características deben tener perdón que si los perros mestizos pueden ser perros de servicio o sea si se pueden entrenar como perros de servicio y que características podrían tener lo que sucede con los perros mestizos es que realmente no sabemos qué raza predomina en ellos porque pues es una combinación genética que uno pues la verdad no sabe si el papá el abuelo fue pronto un pitbull con una parte de labrador con una parte entonces ¿qué sucede? cuando los perros tienen una digamos que pureza de sangre en lo que uno ve que pues su estructura fenotípica y genotípica tiene una condición clara uno sabe qué esperar de ese perro uno sabe qué esperar de un retriever uno sabe qué esperar de un border collie qué esperar de de un afgano pero cuando es una combinación genética a veces es un poco difícil de lograr que si se ha observado que estos perros son muy inteligentes o sea ellos a veces son mucho más inteligentes que los perros de raza porque qué sucede en su evolución y en su sobrevivencia la inteligencia ha sido una necesidad para sobrevivir entonces por lo general son perros muy pilos muy inteligentes que bien direccionaditos podremos lograr cosas interesantes pueden ser perros de asistencia para discapacidad motora si son perros grandecitos lo pueden hacer o si son perros pequeños los podemos entrenar como perros para personas con problemas auditivos pero va a depender del perro porque como es tan la variedad genética que a veces es muy difícil saber qué podemos esperar de un perro o no entonces por eso es importante saber qué es lo que está sucediendo bueno hay otra pregunta que donde se pueden entrenar los las personas que quieran ser expertas entrenando perros de servicio bueno hay algunos entrenamientos que se pueden hacer por ejemplo en la Cruz Roja tengo entendido que en la Cruz Roja están trabajando algo de entrenamiento para perros de terapia y pues para obviamente técnicos en terapia yo todo mi entrenamiento lo he hecho con Fundación Boca Land tanto el curso de entrenadora de perros de servicio como el curso de entrenamiento para terapia asistida y educación asistida con la Fundación Boca Land de España porque pues considero que ellos han sido pioneros a nivel mundial de este entrenamiento y pues tienen la mejor formación de todos entonces yo siempre lo hago ellos vienen por ahí cada dos tres años y dictan un curso de entrenamiento y se puede hacer la Fundación Golondrinas de Medellín ellos también están realizando algunos entrenamientos entonces allá también se puede yo pensaría que ahorita por la virtualización de todo les recomendaría que entraran a la ojalá Fundación Boca Land a ver qué cursos están dictando online porque muy seguramente esa es la alternativa porque ya no pueden estar viajando por todo el mundo como hacían anteriormente entonces posiblemente tengan alguna opción de tomar algunos cursos virtuales en términos de capacitación para como perros de servicio o perros de terapia los diferentes cursos que ellos dictan ok y hay una última pregunta que dice que desde qué edad inicia el entrenamiento de un perro y que más o menos hasta qué edad puede trabajar un perro de de servicio ok bueno un perro que va a ser y que desde pequeño lo tenemos orientado un perro de servicio lo empezamos a entrenar casi desde los 6 7 semanas porque qué sucede vamos a a buscar que el perro primero sea muy bien seleccionado o sea de una camada de 6 posiblemente salga si acaso uno no quiere decir que porque como son labradores todos van a ser perros de servicio ideales no posiblemente no entonces hay que escoger muy bien la camada entonces desde ahí ya se empieza a trabajar una vez elegido el perro entonces se le empieza a hacer todo su trabajo de habituación de que aprenda pues el control de sus esfínteres que aprenda a habitar en una casa que duerma donde debe dormir bueno se hace todo este entrenamiento y después ya casi dos meses dos meses y medio se le inicia algo de obediencia básica a los 5 o 6 meses ya debe tener obediencia básica e intermedia y en el primer año de vida él ya debe haber iniciado algo entrenamiento de las habilidades específicas dependiendo del tipo de perro que vaya a ser un perro de servicio idealmente debe trabajar máximo hasta los 7 8 años de edad también depende del tipo de perro que sea porque por ejemplo un perro de apoyo auditivo seguramente va a poder trabajar más pero un perro de apoyo físico que requiere hacer cargas que requiere hacer fuerza jalar la silla a la persona se recomienda que más 7 o 8 años y además porque por lo general son perros grandes entonces recuerden que los perros grandes van a tener una menor sobrevida un labrador más o menos va a vivir 12 años entonces a los 8 años 9 años ya empieza a ser un adulto mayor y pues un perro adulto mayor no sería conveniente estar trabajando a veces empiezan a perder el oído y pues ya no a estar tan concentrados entonces se recomienda que hasta los 8 años hagan esa labor específica como perro de asistencia y perro de terapia puede durar un poquito más hasta los 10 años mira que interesante Fabio porque tú también hablaste del tema de un horario pues laboral o sea tú hablaste de unas condiciones de trabajo y que tampoco se vea esa notación ¿cuánto es el tiempo máximo que se le debe exigir de verdad a un perro de todo esto? porque así como nosotros hablamos de derechos laborales para los humanos ¿cierto? tú tocaste ese tema ¿cuánto se le podría exigir a un perro de feliz? Claro una una sesión máxima de una hora porque ¿qué sucede? muchas veces el perro en la sesión no es que esté en la hora trabajando pero el hecho que él esté echado en una esquina esperando su turno también lo tiene a él activo mentalmente ¿en qué momento me va a llamar? ¿en qué momento me va a tocar aquí? yo no me puedo mover y él está trabajando en ese momento entonces tocaría que el perro hiciese una sesión máximo de 20-25 minutos pero que toda la jornada de la sesión completa de la clase o de la actividad pues obviamente va a durar una hora habría que darle una media hora una hora de descanso y máximo una jornada de dos tres sesiones en el día no más porque pues obviamente eso es pesado para él y yo lo decía es que en la actualidad hay muchos centros aquí en Colombia que como se dio entre comillas la moda de la terapia asistida de tal entonces tienen el perro que lo contrataron lo compraron vive allá en el colegio y le trabajan todo el día al pobre perro pues todo el día el perro está siendo trabajado con un salón con otro salón con un niño con el otro entonces pues eso es muy agotador el perro y posiblemente el perro joven responda muy bien el problema va a ser cuando el perro ya llegue a cierta edad van a ver que va a estar muy agotado o a veces los perritos tienden a tener enfermedades tipo cáncer o inmunológicas debido a a la sobrecarga que tienen ellos emocional y física de tanto trabajo muy importante Fabiola muchas gracias todos los participantes se dan las gracias aprendimos mucho mucho y quedamos con esa motivación de seguir aprendiendo más de todo este tema tan apasionante muchas gracias a todos los participantes hay que recordar que mañana a las 8 de la mañana tenemos una conferencia muy interesante que se llama Sanabi en Neurología Infantil con una experta en el tema nuestra doctora Angélica Bustate y entonces están todos cordialmente invitados entonces de verdad muchas gracias Fabi esperamos que pronto volvamos a escucharte gracias a todos los participantes y que tengan una feliz noche hasta pronto hasta luego por favor colgamos la llamada para poder terminar la grabación mil gracias gracias